La noticia que no pedimos, pero que necesitábamos, y mucho. Hace poco tiempo se anunció de manera sorpresiva una nueva película de la franquicia Karate Kid, pero lo que nos interesa ahora es la siguiente parte. Esta película contará con el regreso de Ralph Macchio y de nada más y nada menos que Jackie Chan para retomar a sus respectivos personajes. Dicho de otra forma, en esta película veremos a Daniela Russo al lado del mítico Señor Han. En un video hecho para las redes sociales de Sony, ambos actores anunciaron esta noticia y comentaron que se hará un casting abierto para encontrar al próximo Karate Kid que ellos entrenarán. Así es señores, estamos ante uno de los crossovers más interesantes del mundo. Como bien sabrán, mucho fue el hype por ver la versión original de Karate Kid junto a la versión del 2010 compartiendo roles en un mismo proyecto. Pero el destino no quiso que esto pase. En su lugar se optó por una serie secuela de nombre Cobra Kai y el remake tendría que ir a un eterno descanso hasta ahora. Queda pendiente conocer si este proyecto tomará en cuenta los eventos vistos en Cobra Kai o si los dejará de lado. Por lo pronto habrá que esperar. Por ahora no hay fecha de estreno casi confirmado más allá de los dos actores mencionados o algo por el estilo. Esperemos que esto se confirme en los próximos meses y que no haya otra huelga de por medio. ¡Gracias por ver el video!